Dos personas intentaron estafar a la dueña de una pequeña venta, quien supuestamente tiene una deuda de 18 mil córdobas por incumplimiento de pago del servicio del suministro eléctrico. Kevin Arrieta con los detalles. Intentar estafar a los dueños de negocios se ha convertido en el modo de operar de delincuentes durante los últimos meses. En esta ocasión, la dueña de un establecimiento comercial en Puerto Sandino grabó el momento en que un hombre y una mujer se hicieron pasar por trabajadores de Norte y Sur para quererla estafar, por supuestamente tener una deuda de 18 mil córdobas por el servicio de energía eléctrica. ¿Cuánto me saldría ahí? 18 mil pesos. No, no vas a pagar nada. Si te ayudo, no pagas nada. ¿Pero en la multa cuánto es? No vas a pagar 18 mil pesos. ¿18 mil? Ni tu recibo extremo. Solo por tener la ventecita, tanto, pero si no tengo ni mucho, tenerla ni el año. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Pues dígame que solo falta que ella termine de tenerla ahí rápido. ¿Tienes tu carnet? Permiso. Ahí también se fijó, Julio César González. Julio César González. ¿Tenés? ¿Tenés? Yo no le estoy exigiendo, mi madre. Los delincuentes al ver que la mujer se armó de valor para enfrentarlos, subieron a la motocicleta con placa managua y abandonaron el lugar. ¿Qué va a hacer un favor con los niños que me está diciendo usted? Que me salga la moto entonces. Ya te tengo grabado y la tengo a ella. Tranquila. Y la moto. Todo botera, ve. Todo botera, ve. Toda la cara, ya vos también. Sinvergüenza. ¿Creen que no he visto Facebook que vienen a andar robando? Sinvergüenza. Ya te tiro por Facebook, puta sinvergüenza, degenerado. Ante el incremento de estos casos, dueños de negocios han puesto en marcha medidas preventivas para evitar ser víctimas de estos delincuentes. Para Acción 10, Kevin Arrieta.